Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando Raíces. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos churros y unos buñuelos. Vamos a empezar primero con los churros. Vamos a ocupar un sartén, más o menos como de este tipo, para la elaboración de la masa de los churros y para freír los churros. Aquí vamos a trabajar la masa y vamos a preparar la directora de fuego. Prendemos nuestro fuego y vamos a calentar el agua. Vamos a esperar un momentito a que se caliente el agua. Vamos a vaciar la mantequilla toda. En este punto que ya se derritió la mantequilla, vamos a bajar un poco el fuego y vamos a agregar la harina y lo que les comenté que tenemos juntos, que es el azúcar, la canela y la sal. Ya que tenemos la masa así integrada, la vamos a retirar del fuego, vamos a apagarle y en otro recipiente voy a vaciar esta masa para retirarla del calor. Vamos a dejar que se enfríe un poquito, agregamos un huevo, lo integramos muy bien y después agregamos el otro. Despeguenla muy bien de las paredes del recipiente que estén utilizando. La voy a cubrir un momento y voy a regresar al sartén. Vamos a poner a calentar el aceite, igual a fuego alto. Vamos preparando la manga, por favor. Vamos a abrir un poco nuestra manga para irla llenando con las pátilas. ¿Veis? Yo la voy a llenar hasta aquí para poderla trabajar con la manga. Sin dejar de presionar y con la ayuda de una tijera lo voy a cortar. Ya que tienen un dorado parejo los churros, los escurrimos un poco sobre el sartén y los ponemos sobre el papel absorbente. Una vez que ya terminamos de freír los churros, vamos a continuar con espolvorarlos de azúcar con canela. Entonces, esto lo vaciamos en un plato o en algún recipiente y lo vamos a mezclar. Y vamos tomando los churros. Los revoltamos en el azúcar y los vamos acomodando en donde los vamos a servir. Bueno, una vez que los terminen de espolvorear, así es como nos van a quedar. El té y el agua, como lo ocupamos caliente, lo podemos juntar. Lo ponemos en el hombro. Para que se caliente nada más, que esté arriba de tibio, no esté hirviendo. Voy a vaciar la harina. Con la ayuda del bol, voy a hacer un pequeño volcán. Y vamos a mezclarla con el polvo de hornear, la sal y la canela. Mezclamos estos ingredientes muy bien. Volvemos a formar nuestro volcán. Y ahora sí, agregamos la mantequilla. Vamos a volver a formar nuestro volcán. Vamos a agregar azúcar. La vainilla. Y el agua y el té. Tener cuidado porque está caliente. Agregue un poquito, más o menos la mitad. Y con cuidado porque está caliente, no se vayan a quemar. Te debe de quedar así. Como lo estoy mostrando. Y vamos a empezar a hacer porciones. Cada porción va a ser un muñuelo. Esto va a depender del tamaño de su sartén. Y del tamaño que ustedes lo quieran hacer. Yo voy a hacer más o menos unas porciones. De este tamaño. Si la ven es lo que cabe en el centro de mi mano. Vamos a poner un poco de harina en la superficie. Tomamos una de las porciones. Ponemos harina sobre esa porción. Extendemos del centro hacia enfrente. Luego del centro hacia atrás. Giramos un poco. Cubrimos de harina nuestro rodillo. Y otra vez del centro hacia enfrente. Del centro hacia atrás. Como que ahorita nos vamos a ayudar con las manos para estirarlo antes de ponerlo a freír. Y ahí le podemos ir dando la forma circular. Seguirán ya lo puse aquí. Y lo vamos a reservar. Para freírlos en un momento más. Una vez que tenemos extendidos los muñuelos. Vamos a poner a calentar aceite. Aquí tengo. Media taza de azúcar. Con dos cucharadas de canela. Vamos clavos. Si se fijan con las puras manos. Sin romperlo. Lo vamos a estirar un poco. Y lo vamos a poner como si fueran a cubrir el aceite. Y rápido con la pala. Con las dos palas. Seguirán a pinza. Si. Es normal que se llifren. Presionando despacito. Si lo presionan muy fuerte. Corren el riesgo que salpiquen de aceite. Ya doró un poco. Lo volteamos. Y lo presionamos. Para que vaya soltando el aire que tiene. Lo escurrimos. Si se fijan. Ya con la estirada. Queda un muñuelo muy grande. Y. Escurrir. El excedente. De aceite. Una vez que ya los tenemos fritos. Todos nuestros muñuelos. Con ayuda de una cuchara. Los vamos a espolvorear de canela con azúcar. Pues bueno. Así es como quedan los muñuelos. Una vez que ya están. Cubiertos de azúcar con canela. Nos vemos en el siguiente episodio. De conectando raíces. Y bueno. A disfrutar de sus. Muñuelos. Y de sus churros. Los pueden acompañar con un cafecito. O un chocolate caliente. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Suscríbete al canal!